Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí con Wulong Y vamos a volver a pasar la primera misión En este caso están divididas por campos de batalla Ya lo hicimos en el demo, por eso ya está completado Y bueno, este es un campo de batalla principal, digamos que es una misión principal Y dentro de esa misión, este se va a llamar la aldea de la calamidad De nivel recomendado es 1 Y recompensas, pues vamos a ver Pues dice, en medio del caótico telón de fondo Del colapso de la amnistía Han Un grupo de teoístas, Taipin, con turbantes amarillos Desencadenan una rebelión Las fuerzas de la rebelión se cometen en una ola de matanzas Que se extienden por muchas provincias de Wulong Un día llegan a cierta aldea de la provincia de Hu Es hora de que te alces, impidas que los turbantes amarillos Cometan atrocidades y salves a los inocentes Pues vamos allá banda ¿No se vuelvan a ver las cinemáticas? Entonces esperemos que sí Pero si no, pues ya Yo creo que las han visto ¿No las ves? ¿Dirigiste al nuevo acampamento de Wulong? Sí Aldea de montaña remota Estado de Lankia Provincia de Shu Se dice que esta desolada aldea En algún lugar de la provincia de Shu Cuenta con la protección de una bestia divina Tiene varios santuarios pequeños Y el más grande e importante de ellos Se encuentra en la cima de la montaña colindante En mitad de un mar de Fontanesia La aldea lleva plagada de bandidos Desde el estallido de la rebelión de los turbantes amarillos En el año de 1884 d.C. Vamos allá banda Al día remota de la montaña Estado de Lingyang Provincia de Shu Entonces banda Les digo Vuelven a pasar Nada más porque Quiero hacer como todo el gameplay Porque en la demo ya lo habíamos visto Pero es para que la vean Para que no se pierda todo lo que estoy farmeando ¿Sale? Se supone que aquí te encuentras Vienen a hacer la matanza A unos enemigos Y este Y te ayuda Un Un NPC Que tiene los ojos vendados Y pues te va ayudando Te va ayudando en esta parte ¿Sale? Entonces nada Les voy a enseñar mi Will Vandal Lo que ya llevo Tal vez nos vamos a Al estar muy sobrellevados En esta ocasión Pero bueno Llevo el garrote de madera Blanco Espada de hierro Y llevo esto Anda El casco de Shuke Que me da suerte 27 Armadura de King Long Que también me da suerte 30 Guanteletes de Baihu Que me dan suerte 27 Y grebas de King Long Que me dan suerte 30 ¿Sale? Quedo con un peso de equipo Bajo Entonces Me da una Agilidad en B ¿Sale? Entonces esto es suficiente Para poder esquivar No voy a subir niveles Van de todo lo que estoy Farmeando Con la intención De que pues Tampoco se vea tan Tan abusivo Esta primera parte Quisiera Quisiera Mostrarles todo Y con los videos Con las cinemáticas De esta misión Pero Aquí empiezan a avanzar Más o menos Me la Me la hace esta zona Ya descubren Ya hay tutoriales De movimientos básicos Y Para que sirven Algunas cosas Este Ya lo pueden ver Ahí en el canal ¿Verdad? He subido muchos Este es como una Como un atajo Que vamos a desbloquear Después Y pues bueno Me voy a ir con la Espada Y estoy haciendo La build de veneno Van de entonces De virtudes Por si se preguntan Le he metido más Esto le metí a fuego Pensaba llevarme De fuego Con metal Pero Voy a hacerla Más de madera Para aumentar Los puntos de salud Y la cantidad De espíritu Que se pida Recibir ataques Y el metal Pues afecta La duración En la que se puede Mantener un nivel Alto de espíritu Y a la cantidad De espíritu Que consumen Los hechizos Entonces voy a hacer Una build Como hechizos Y con algo De vitalidad ¿Vale? Para no quedarme Tan vendido En esta primera vuelta Vámonos Estoy haciendo Un combo Van de los combos Básicos Estoy yendo Con la espada Inicio con el combo Y después hago Contraataque Y sigo con el combo Con el báculo ¿Vale? Es para sacar El arma El arma rápido Y este Y bueno Por ejemplo Nunca dejen ahí Que se les queden Los dos enemigos O que les hagan Los dos enemigos A la vez Porque puede ser Una muerte segura ¿Vale? No ofrecen casi Alguna Dificultad Pero bueno Banda Vale Ahí me pegó Entonces vamos A empezar Los dos enemigos ¿Vieron? Ahora les enseñé Para que vean Que se puede poner Guardia Ahora sí No se confíen No se finten De que todo Debe ser Desvío Banda También pueden Poner guardia Ahora vamos Viendo poco a poco Algunos enemigos Te dejan caer Cosas Esto se llama Hielo refractario Vamos a ver Si quieren Eso sí Lo vamos viendo Para ver Que cosas son Los aquí Objetos Entonces se meten Y nos dieron este Hielo refractario Hielo refractario Que se recoge Del hielo Que no se derrite Que se encuentra En la cima De la montaña Kunlun Disipa el estado Y la acumulación De quemadura Cuando se utiliza También aumenta La resistencia Al fuego Durante un periodo De tiempo Deja Que su aura fría Pase A tus conductos De aquí Y serás inmune Al fuego Durante un corto Periodo de tiempo Tampoco voy a usar Hechicerías Banda Porque se supone Que aquí todavía No llevamos hechicerías Para que no sea Tan abusivo Este primer gameplay Banda Ni tampoco Armas a distancia Ni demás cosas No, sí Normal Como lo harías La primera vez Que te enfrentes Aquí Entonces igual Ahí sales En enemigo Yo lo que voy a hacer Siempre traten De jalar Nada más a uno A ver si podemos Jalar a ese Ya nos rodearon Esperamos por este Para ya acabar con él Bueno, estoy poniendo mucha guardia Estoy viendo los dejo cansar Son ataques convencionales Ya cuando termina el combo Esto del contraataque Y sigo el combo De la otra arma ¿Sale? Es lo que estoy haciendo Banda Para hacerla un poquito Rápido Esta fase Eso lo puede hacer Desde el principio Eso no hay ningún problema Nos dieron Pudado De hasta Aquí pensé Las armas Que más escalen Con sus Con sus Este Con sus virtudes Allá se ve una cola Si la alcanzan A ver Es un tigre Que vamos a ver después Pero bueno Vale Ahí la primera vez Que puede enfrentarse Lanzan a un enemigo Un ataque crítico Cuidado Entonces A veces lo tienen que desviar O sí o sí Esos ataques ¿Sale? Lo mismo que Este enemigo No vamos nada con él Una armadura Lleguen Den un combo pequeño El arma que lleven Cualquier arma que lleven Ya sea una lanza Una agulla Este Una chita No sé Den un golpe Den un combo pequeño Uno de dos Así Y esténse listos A la expectativa Por si no les hace Un golpe crítico ¿Sale? Pero bueno Tienen que estar Izando banderas En este caso Es una bandera de batalla Es una bandera grande Aquí podemos Descansar Aquí podemos Este Recuperar los hechizos Este Asignar hechizos Equiparnos Y nos dieron Nuestro Nuestro logro Hemos hecho muchos logros Que ya se hubieran desbloqueado Desde la demo Pero en la demo No se puede desbloquear Porque esto es un juego oficial Como tal Pero bueno Y si ven ahí arriba A la derecha Está nuestro radar Y ya desbloqueamos Una bandera de batalla De tres ¿Sale? Bueno Pues ya lo tenemos Podemos descansar Y recuperar Pero cada vez que recuperas Pues digamos que recuperas Vida aquí Y se vuelve un check point Por si nos llegan a matar Ahí quedamos ¿Sale? Pero bueno Vamos a darle Este Ahí podemos hacerle Un golpe crítico Por la espalda Pero bueno Ya lo maté Así También lo pueden matar Así No necesariamente Y ahora vamos a usar Un golpecito Y se va Y se enfrenta A los enemigos Cuando tú no quieres Se vienen por esto Acá Si van así Medio Medio complicados La primera No lo he probado Pero Podrías dejar caer aquí Vas a abrir la puerta Y creo que el tigre No se puede meter Cuando hayas Algunos movimientos Raros Pero Vamos a comprobarlo Nunca No lo he probado De esta manera Y ya No se metió Pueden lanzarle Desde aquí daguitas Pueden hacerle cositas Pero vamos a matarlo Como si llegáramos La primera vez Hacia ataque normal Sale Ahí cuando Ponga la cabeza O cuando ataque En salto Ahí trata De parrear Eso Vale Esos son los que les digo No se aborace Nada más Es uno Dos golpes Eso es lo que les digo Uy Nos mató Para que vean Nos tienen que aborazar Uno O tres golpes Deben darle a lo mucho Vale Para que vean Con que yo La armadura De este No es tan fácil Ese enemigo Entonces uno Dos golpes Y cuidado Después los remates Que hace Sale Sale Banda Entonces vamos aquí Ahora si con el tigre Ya tiene un nivel alto Porque miren Eso les quería explicar Ya aumentó su rango Y su rango Disminuyó Esto va a hacer Que ese enemigo Cueste más Acabar con el sangre Pero vamos a intentar Igual si se puede No tengo que Se va a lanzar ahí Vale Pero pues ya Va viendo la estrategia Pueden echar sus viales Creo que El frame rate De mi Cava No me está ayudando Pero bueno A ver si se alejan Es para que vean Que No todo es parry Ahí se está quemando También me está quemando Yo Cuidado con eso Creo que se va a morir Allá el tigre No puede ser Pero bueno Ya quedó Y bueno Que la recompensa La dejan aquí Les dejan esos Como Accesorios Banda Que están acá Ya tengo estos Son Van a encontrar Si estuvieron Farmeando en la demo Van a encontrar Accesorios De mayor valor Entonces Ya son azules Ya sé que no va a ser Mejor que el que llevamos Y ya Banda La recuperamos Ganamos Este Rango Y aparte Recuperamos Nuestras Aquí la moneda Del juego Son los Algo que se llama Como estoy subiendo Videos Banda Aparte Estoy jugando Siento que No está muy coordinado Estoy como Lagueado Yo como un frame Abajo De lo que debería de hacer Pero bueno Como que se está Arrinteciendo un poquito Pero bueno Ya usamos otra bandera De marcado Y esta es una segunda Bandera de batalla Vale Nos falta otra De marcado Y otra de batalla Bueno Ya escucho que no Ojo a esta fase Estaba jugando más En la segunda fase Quizá en otros dos De este lado Siempre que los vayan A rodear Pues ustedes también Rodeenlos Y vean quien ataca Primero Eso les va a ayudar Y saquen aquí Las habilidades Se fue Aléjense Eso Y así Bueno Cuando vean Traten de ganar Siempre altura Ya estamos acoplándonos Al parry Ahí les llevamos El peticorcio A fuerzas Les digo Que lo tiene Que bloquear Aquí los seguimos En cuanto te detecta Si tú les quieres Ganar el golpe Es muy difícil Le van a Casi Casi Te la van a Ganar Siempre Aquí otro Que estoy Para romper Caja Siempre les recomiendo Con saltito Háganlo mejor Un 4 Ya sé Este va a ser Un ataque Un salto Este nos iba a atacar Con su arco Entonces Generalmente Son más débiles Los que ataquen A distancia Van a ser muy débiles Entonces Vayan a matarlos Rápido Con un combo Normal Los vencen rápido Ya después Se adocan A los otros Entonces ya hicimos Nuestra tercera bandera De marcado Vamos por la Tercer bandera De batalla Que está ahí Pero para eso Tenemos que derrotar Este Somos rango 8 Está un poquito Arriba de nosotros Si ven El día hace rato El tigre Era 16 Y nosotros Éramos 3 Entonces también Hay que cuidar Eso Siempre Lo ideal Es tener un balance Tu rango De marcado Tu rango Perdón Este Que sea Algo cercano A quien vas a enfrentar Si no Vete a dar la vuelta Y después regresas Como hay varios caminos Luego te puedes ir a otro Y después regresar Sale banda Pues vamos con Estos son los comandantes Estos son Como un poquito Más duros Trae una Bueno trae una de esas Como una alabarda Y aguas Aguas porque Luego puede ser Que te saque hasta Dos ataques críticos seguidos Entonces Combos Tranquis Y al tanto Para hacer los desvíos Ya cuando le hagas El desvío Del ataque crítico Y ahora si le das Contra Pero antes no Sale Entonces vamos allá Bien maldito Entonces fíjense Primero Vaya borrace Vamos a dejar salir Aquí Ahí me borrace Un poquito De banda Porque ya estoy Así de que Me la llevo Con ataques Luego ya saco El báculo No sé si aguantan Otra vez Me la llevo Con estos Pero bueno Pero Vean la intención Esos cuates Sacan rapidísimo El ataque crítico Entonces tengan Cuidado con eso Ya tenemos Todas las banderas El rango de fortaleza Aumentado A 10 Ahora también Ya lo expliqué En algunos videos Banda Ustedes pueden ver Ahí el rango Nosotros si nos llegan A matar Ya tenemos Un rango De 10 Si nos llegan A matar Ya no va a bajar Nuestro rango De ese 10 Sale Si llegáramos Ahorita Si me fuera A matar Otros enemigos Tal vez suba Mi rango O sea Lo respalmeamos Nos descansamos Aquí Y suba Mi rango A 12 13 14 15 Hasta 20 Y si nos mata Un enemigo Este Nos va a bajar Pero ya no más de 10 Porque nuestro rango Ya se quedó Ahí en 10 Sale Banda Entonces bueno Que es lo que sigue Ya sigue ahora el jefe Pero esto ya lo veremos En el próximo video Banda Sale Y gracias por ver No Utilice Hechizos No utilice Arco No utilice Otros accesorios Para que sea Lo más fiel Como si lo pasáramos La primera vez Vale Banda Pues cuídense mucho Vamos a pasar Todas las misiones Esto todavía resta Muchos cinemáticas Muchos Otras cositas Que hay que ver Pero bueno Esto fue porque En la demo Ya habíamos pasado todo Cuídense Y adiós Hói Hói ¡Gracias!